Ya hasta después llegó este... ¡Gracias! 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 Para llegar al bárbar, necesito llegar al elevador a través de la puerta abierta. Pizzas de la comida. Nunca te he visto antes. ¡Gracias, Joker! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ULKное con ¡Gracias! To get to the roof I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I think I'm dead. What the hell? I'm going to die. 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 Ok. Es mi. Open up. Let me in. Quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. John Woo. John Woo. Alright. Come right in. It's a trap. It's a trap. There he is. TG, it's a trap. It can't be. No? It's not. It can be. Hello. Hi. 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 I made a $3. Hi. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Oh... ¡Gracias! Y eso es cuando me levanto siempre en ese lugar brillante hospitalario, acostumbrado a mi cama. No, no, no. Red, blue or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We're running out of men. That business fast. Gogniti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Vinny Gogniti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gogniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Got Gogniti hitched a ride. To catch him I'd have to follow his lead This was my second train ride of the night The way it started didn't promise anything better than the last one Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors Ice hard and slick under my hands and feet And somewhere in the background the wail of sirens The city howling after me New York sped by and fast forward Dark rooftop water towers and a dead forest With antennas and chimneys all a blur Bueno Nacho Chocorrol, ¿se escucha bien? When the train he was riding slowed down Cogniti made his move El brinco exagerado del vato 0910- Personal experience Double walking Dime Da front As a kid Do you know this? Yes, it is A few feet Now this night Do you know this? Do you know this? What is your login? Is it gonna music? Very lively Mr. Estar haciendo save seguido porque este juego es muy así de que la cagas una vez y es volver a empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's pain! He's coming down the stairs! Shoot the bastards! Okay boss, you got it! No problem. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, la cuarentena Para que también Estabas acostumbrado a verme Adriana, cuando estaba en Estados Unidos Estaba un gordazo de kexo Eran como 15 kilos arriba Ya te imaginarás ¿Estás descubriendo bien, viejito? Sí, perfectamente bien Eché unas tortas ahora Está un poco salado Así es, dirían 15 kilos Hacen la diferencia, mijo Eso es lo malo Estar tragando comida gringa Ah, es que también tenía mucho tiempo Que no streameaba poniendo video de fondo No, poniendo mi cara de fondo A ver, no me acuerdo si había aquí algo O por acá Sí, si había algo Caja rompible, sí, pero casi nunca trae nada No, no voy a hacer A huevo Granadas No, esto no se rompe Ahí va los metrallas Me van a ver salvar un chingo en este huevo Sí, güey Comía lleno de hormonas Menos mal que no me crecieron Tetas Como el de Fight Club Sería que me quieren mucho Más que aquí no me acuerdo Cómo era la subida Ah, puta madre No estoy viendo A ver en quién me está disparando ¿Shesh es para la banda? No, no, güey Todavía no he llegado a ese punto de trascendencia Como le díamos Prefiero no tener esa discusión Porque no sé si iría sensibilidades de algunas personas No tenía nada ¡Ses Internal! Se me va a aprender hablando de chechis Se me recordó el debate del 2012 Cuando pasó la ADKdrivenая con el escote aquel exagerado ok, este acabo este rojo me esta disparando pues ahhh viense la fregada si no lo puedo ver a que hora se me acabo el pinche si no este pinche hijo era de cardiaco a morir si ok, vamonos parece que esta jugando con 6 estates aqui de tanto que te mueres al menos que lo canse a matar y lo que falta esta parte es bien de a huevo a huevo a huevo ya esta es la del año la del 2018 si ya fue pura eleccion ganada con memes tuvo razon la prediccion de Manuel tenedor ahi uff Capitan Baseball Batboy este personaje ya no lo vieron a usar lo usaron 3 en el 2 pero ya en el 3 ya como que se fueron de todo ahi ah si llega una granada? ah no look down below ah no, no al alcance a llegar ah ah esta tapado ahi aqui vamos bajando ah puf esta me van a matar iii que pendejo aqui tiene que pegarla esta madre a ver asi donde es modo me encantan los dialogos de este juego de los enemigos porque estan bien bien asi bien ehh nooo la acabo de cagar y en efecto ya sabia que la habia cagado no mi hijo esta lo corrí la primera vez que lo corrí este juego en una pentium 3 lo tuve que correr y de hecho este estoy jugando ahorita con un parche que baje para arreglarlo porque no estaba diseñado originalmente para 16-9 andale si porque si no lo mato se voy primero tírala ah que hago? perdon vamos hay un parche eso que tienes que bajar que no viene en steam se me da una tonteria que no viene en steam si de hecho es pues no es un mod en si pues bueno si seria como un mod pero no es mas bien un arreglo un parche para tratar de que se adapte a las resoluciones actuales pero este juego lo juegue ya en 2001 en una pentium 3 que teniamos una compa empresaria que habia comprado a mi mamá y este y un camarada de la prepa me lo presto y ella lo y le dije ah esta chile y yo asi como que ahhh a cuanto que el trailer, primer trailer que hice me hizo bien chapa pero ya que lo juegue ella ah no esta muy bien hecho si si pues eran accesibles en precio y estaban bien las caracteristicas una pentium 3 esta vez nos salio como en unos de la epoca como unos 15, unas 12 mil de la epoca no acuerdo se rt todavia el monitor no esto me gustaron chingo este juego que fueran asi como novelas graficas que fueran asi como novelas graficas ahora mismo tengo mejores cosas que hacer eso fue el deputado jim bravera de la NYPD con nada más comentario a este momento aparte de sus hábitos desesperados he pensado que bravera seria uno de los buenos suerte nos ha dejado en diferentes lados pero cuando me dio a capturar a mi, estaba muy fuera de su ligue ya habia abandonado a los policiales un par de rufthops por ahora Acer tambien estuvo manejando muy buenas muy buenas compus pre armadas para para esa epoca y corrian bien eh de hecho el juego lo corria bastante estable en términos no tenia una traia memoria grafica integrada no era de no traia ninguna tarjeta de video de ningun tipo pero si traia pero ya empezaban a salir chips y 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 ya los años fue que salio la la gfx y luego la gtx que ya la la linea general de nvidia ahí quizá el que podría darnos mejores datos es quizá rollman yo creo y o si no pues échense un clavado con este con john lineman alias darkonex que es el vato que se trata de grabar digital foundry en df retro y a ver si no esas pinches esas pinches granadas que no te esperas a que tienes que irte contra el enemigo independientemente a lo que pasa Sí, 3D effects De hecho, creo que Una, no sé si era esa O cuál chip usaban En las maquinitas de Mortal Kombat 4 ¡Váyanse a la mierda! Bueno, los quiero ubicar primero Ah, huevo Es quizá mi única crítica con este juego Que sí tiene muchas partes que son así Que a huevo te vas a morir Hasta que te lo aprendas de memoria Después de fracasar O sea, es más difícil hacer un Deathless run así Sin saber que el juego Pues bueno Si somos justos Realmente sería lo mismo De casi todos los juegos de esta época Aquí tengo que bajarse Seguirá Ay, fue un error grave Moralex no, no brinquen ahí Sí, fíjate que Mortal Kombat 4 No tenía tantos personajes Mortal Kombat Trilogy Fue el que tenía un chingo Pero ya la historia estaba tan rara Que ya No sabías cuál era el final canónico Y ya empezaron Y los monos se veían muy raros todavía Para su primer Ingreso a 3D Y la verdad que el sistema de combate Se sentía pues mucho Muy simplicio Comparado con lo que era El 3 que era un poco más técnico Y aún así No le llegaban Vale, ya con esto Vale, ya con esto Ok, ahí definitivamente Las respuestas No te van a alcanzar las balas Ay, me tengo que llevar huevo Yo creo que Estirales una granada al principio Vamos a lograr aquí De hecho realmente Mortal Kombat en 3D para mi no agarró Realmente Sentido bueno o que tuviera un poquito mejor Jugabilidad hasta que no sacaron el 11 Que fue el que salió en 2011 Y ya pues el ex y el Voy a dejar que suban A ver otro pendejo A ver voy a aventar y nos bombamos los top A ver si esto funciona Allá está wey Un poco más arriba Si le di Que frustrante es esa madre Mi pedo Por eso se llama Máximo dolor el pinche bol Lo malo que no puedes adelantar Estas pequeñas cinemáticas en gameplay Y algunas si son un poquito Ni modo Así es la escuela de diseño de la antigua Súbense ¿No viene el primero? Si ahí viene El primero El segundo Hello 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 come on No make any bologna I wanna Wanna shoot your goddamn face in the wall Come here No sé si les conté que una vez me tocó conocer un taxista allá en Estados Unidos que tenía esa sentilla así de Brooklyn Está curado el vato, bueno onda el ruco Son dos, con razón no las había visto aquí en este wey Ok, ya sé que me falta un wey todavía, ya lo vi dónde está Miento, son dos Es que unas están como rondando en una parte, entonces no te me había fijado Ok, cocksuckers, we're going to have to get a little bit of brawler here Tired of your fucking baloney Ok, ¿qué cayó eso? Alright Benny, you got to come out of here, we got some goons here and I'm going to help you out ¿Ves? They're fucking dead now Cocksuckers A ver si no me tumba Twitch el video por estar diciendo tantas obscenidades No Bueno, al menos que salve antes Creo que ya es el vato, bueno que ya es el albini, el que me está atacando Ya van como, yo creo que ya van como 10, yo creo que digo eso Ah no, es otro wey Pues cuantos enemigos van en esta parte, pues No, 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 no ¿Dónde van les viene? Ah ya te vi What the heck are you running from, boy? Ah, jesus christ They're going to get... How good are you walking around? What the fuck are you doing, you stupid You stupid mook Alright, come on Man, como aguanta pincho Ay, lo cabrón es que no se murió wey Cogniti ran out of steam in a dead end alley Creo que no, eh, creo que hubo otro juego que tuvo eso antes Dato curioso que el Max Payne en este juego En las novelas historiográficas Es el director del juego de hecho Sun Lake No, no, no No, no 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 ¡Nightclub! ¡Bújame! ¡Apújame un minuto! ¡Apújame en el colegio! ¡Apújame! Tienes derechos estarán listos a tu funeral. ¡Apújame un minuto! Esta parte... Esta parte del juego me acorda, es una friega. No puedes ver casi nada y te están ataque y ataque por todos lados. Bueno, es que este ya es el último nivel de la primera parte. Ah, eso no sé si les dije, ¿no? Que el juego en sí está dividido en partes. O sea, tú tienes parte 1 y tantos capítulos, parte 2, tantos capítulos, parte 3, tantos. Y entonces, este es el último nivel de la primera parte. Que no sé por qué hicieron esa idea, pero ya después la cambiaron para Max Payne 3. De hecho, ya no lo sé. Max Payne 2 todavía lo sé. No. Ah, se me quedó aquí, es por otro lado. Ah, güey, güey. Me imagino. Un gato, madre. ¡No! ¡No! Ahí voy, Lelo. Estos de los pinches escopetas son los más problemáticos. El libro nunca ha sido una bestseller. Ah, a los gringos les encanta el concepto ese de... Bueno, los japoneses también de... ... de Ragnarok, así como... ... el fin del mundo. Ok. Ok. Y aquí voy a pegar un save. Ok, aquí vamos. Un gato, un gato. Ya vi que de arriba hay un güey. ¿Dónde? Ya le va. A ver. Andan durmiándose aquí la jefiza. Vamos a dejar que... ... descansen ya. Está larguillo el día. Ese fue el bote. Bueno, no lo alcanzo a ver. Bueno, vamos a continuar por aquí. Ah, ahí está el güey. Pensé que la textura de esta madre me iba a bloquear las balas, pero qué bueno que no. ¿A la verga ya dónde estaba este güey? Hay alguien ahí arriba, pero no lo alcanzo a ver. Vamos a hacerlo. Recargar y luego nos vamos sobre él. Ah, es que está del otro lado. Vamos a dejar de chingar él. Ay, ya la cagué ahí. Bien machi. Eh, ya empezaron a salir estos güeyes. Estos gatos aguantan un poco más un gato. ¿Dónde estás güey? Ah, ya lo vi. En este caso, me sirven más las doble veredas. Lástima. Estoy jugando muy arriesgado con eso de que no uso el bullet time seguido. Y es que me ayuda un poco el framerate. Estoy jugando 60 cuadros. No sé si ustedes lo alcanzan a ver así en Twitch. Pero eso también te ayuda mucho a reaccionar más rápido. No quería que se me fueran tantas curaciones ahí, pero ni modo. No sé si no hay por acá. Ya voy bien cateado. El 3 como que quisieron irse más por la onda realista. Pues porque ya andaba más de moda los shooters tipo como los Call of Duty y eso. Y me querían ir por ese lado. Pero a mí personalmente no creas que me hizo tanto problema eso. Después de todo, hasta cierto punto, Max Payne era como para ellos una manera de probar el Rage Engine más... Y me imaginé que esto me iba a pasar. Max Payne 3 ya estaban probando el Engine para GTA V, pero estaban probándolo en un setting que no fuera un mundo abierto. Que tanto podían usar. La verdad que... Una cosa que sí tengo que decir es que... Se ve muy bonito la verdad. Max Payne 3 todavía se me hace un juego que se ve muy bonito aún para la edad que tiene ya, que son casi 9 años. Ya nos vemos. Ok, aquí voy a salvar. Ya sé que aquí es un error si entro o no a lo menos. Ah, que mamada. Ejejeje... 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 Inútil completamente eso que dice. El que va a salirme por acá. Eh, güey, que está acá, según yo. ¿Y él? Hmm, ahora no está. Qué raro. Vamos a ver. Espero no aburrirlos porque sí me van a matar como 40.000 veces. Tengo años que no puedo este juego. Ok, vamos salvando aquí. Vamos a ver si me persigue. Sí, yo creo que sí. Uy, no mames. Por favor dime que hay algunos painkillers por aquí porque... Sí, parece que sí. Vámonos. Disfruten. Vámonos. A ver. Creo que ese Conqueror... Conqueror Back 4 Day es del 2002 o del 2001 también. Ok, igual y si ese es el caso lo mejor y... Lo que puede ser en un descuido que Conqueror había sido el primer juego que aplicó es... que de hecho es... Ah, que aquí está el botón. No... Y principalmente... Hijo de tu mundo, a ver lo malo de este juego que si no te lo sabes de memoria, cae friego de esas muertes baratas que le llaman cheap deaths, así que no te lo esperaba. Por ese lado sí prefiero el autosave que le pusieron más moderno a Max-23, porque ya no era tan frustrante morir. Venga, aquí no. Aquí no me acuerdo si es mejor esto. Aquí no sé si irnos por arriba o si es con... sí, de hecho creo que es así. Ahí hay una buen Rich Ramirez. Ahí, ojalá. Spider Cholo, sub-dog! Uh, Pinky, no se da huevo. Y aquí, es por acá creo. Ahora sí voy a ver. Este es otro detalle de este juego que no sé si se han fijado. Que cuando te curas, la barra de curación de hecho es lenta, o sea va bajando el daño muy despacito. Pero es mucho más rápido de lo que te pueden dañar y matar. Ok, aquí... No sé si aquí está cerrado, creo que... No me acuerdo si queda por aquí. Hijo de mano. No me acuerdo si es por aquí o por el otro lado. Bueno, vamos a salvar. Al menos puedo brincar lo que. Ahí es por acá. Ok, vamos a salvarlo por aquí. Es auto. Les digo. Y seguro hay un tercero que no hay. A ver, voy a revisar todo antes de avanzar. Se me hace que aquí ya es la última parte. Oh, estoy equivocado. No. Ah, todavía no. No mames. No mames. Señora Gurum. Aquí ya creo que es subir. Eh. Sí, ya esto es lo último ahí creo. Y lo malo es que ya no hubo llevo casi. Pero quién sabe bueno... ¿Quién me dio... ah, ya está ahí. Ah, ya lo vi. Ahí el bati. Creo que fue algo de larga distancia. Splinter Cell, fíjate que no tanto. El único que acabé fue el Conviction. Y aún eso tuve mis pequeñas desavenencias con el juego. A ver dónde está el bato. Ah, son dos. Ya los veo. A ver si se acercan más fácil. Tres. Ya esa fue muy buena suerte mi pata. Realmente ahí ya estaba como quien dice. Out for the count. Tres. Acabo de empezar a usar más la Desert Eagle. Y no tanto los... No tanto la vereta. Ay, qué rollo. Ah. Ah. Ah, ¿ahora de dónde? ¿Dónde? Neto no vi a quien me estaba disparando. Ah, ya lo vi. Ok. 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 Subir y entrar ahí. Una granada yo creo. Ok. Uff. Triple play. Aunque nada voy a olvidar. Que aquí vienen otros datos. ¿Qué hice? Niño menso. Bueno. Va de nuevo. Esta vez no creo que haya... Agüero. No no! No 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 no. Ah, ah, ah. ¿Qué deben ser? ¿Qué deben ser? Ahora sí funciona. Ah, vale que ahora sí salve esto bien y no la vuelve a regar. Ok, ahora sí es safe, mijo. Antes de que me lleguen los otros compitos. Ahí viene. Ah, ya te di, ya te di. Eh, ¿está lleno de armamento? Ah, no. Ok, aquí había curaciones. Entonces hay que... Ok, esto es painkillers. Ok, aquí vamos a... ...salvar. Ok, aquí... No hay mucho que meterle... ...lo Kakuman. Es el primer güey, ya está. Y hay otro arriba. Ahí está. Y hay otro más arriba. Ah, ya está. Ya lo vi. Ok, save. Ok, save. Eh, qué caso, tú. Qué chinga que no puedo darme esto. No hay más. Ya, eso fue mera suerte que no le haya ido. Que no le haya dado guata. Ah, no. No hay más. No hay más. No hay más que no hay más. No hay más. sí señor ah sí 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 señor va a quitar aquí no es por aquí ah sí, recuerdo ya aquí hay que jugar medio al parkour chécatelo llantas ¿cuál llantas? es un submarino ali me voy quedando norteado pero aquí se va con un netton no aquí hay un baton aquí abajo ok ok eso me lo quito encima y vámonos vamos llevándolos no es que pinche trino se la rifó con esa traducción eso sí, aquellos los del He-Man que hacía el compito este de San Luis Río Colorado los del Edgardo Morales no no ya me acordé uno todavía más cabrón también de ese vato el de la güera de las garnachas nos salía nos salía Don Vader no aquí ya sabemos que no otra más de las muertes pendejas aquí viene a otro que no la estoy atinando a ver a ver que suban mejor sube a pocito está muerto tuve muchacho me voy a caer a este nivel creo que como que aguantan un poco más ok vamos a salvar se supone que con F5 puedo salvar más rápido pero nada ok, dejamos ah madre no, es que sí me alcanzó a dar el otro ok qué pedo si, si está abriendo tiene unas partes que son muy frustrantes mira, no es que esté difícil pero es de esos de que, ok, me mataron y tengo que volver otra vez a este lugar para aprenderme en lo que la regué por ejemplo ahí y ahí viene otro we o sea, cuatro monos en una sola lugarcillo ahí ok sí, ándale, se vuelve medio prueba y error eso sí lo corrigieron mucho en el 2 porque te daban un poquito más de ventaja y en el 3 ya como que lo balancearon un poco más claramente igual y si, igual y si tengo tiempo y le hago stream a los 3 porque de hecho los 3 los tengo o sea, están en Steam ok, voy a salvar aquí ok, ya no tengo bueno Vamos a hacer el otro aquí me fregué a todos los enemigos creo que sí creo que sí pero, ahí te damos FOO este año no, es que esté al lado Y aquí, en una situación que no sé para dónde. Ay no mames. ¿Neta? A ver, esta situación es que no hay puerto o que hay chingados. O que es por otro lado ya no encuentro. Y fíjate una cosa, que en el 3 es donde más cambian el personaje en su apariencia. De hecho, cada misión trae una ropa diferente. Como que te van mostrando así diferentes fases del vato. Porque tengo la impresión de que aquí me falta algo. Hay una puerta. Aquí está una puerta. Cerrado. Ok, y aquí está donde. No sé, voy abajo pero... Me parece que no estoy haciendo lo correcto. Si, en el 3 es cuando ya el vato se rapa. Aunque ahí... Supuestamente lo hace el vato pero que no lo reconozcan en un punto del juego donde quiere infiltrarse en una favela al vato. A veces le toca ir a hacer la de... ¡Esto es Brasil! Aquí no lo hace. Aquí no me acuerdo. Ah, ok. Listo. Puta. A ver. Ya sabía yo esto. Ahí está, wey, ya te vi, wey. Vamos con los... Sí, de hecho es todo Max Payne 3, básicamente. Esto es Brasil, wey. Más que nadie se siente arrestado porque todo el mundo nomás se dispara. No! De hecho, tuvo un poco de críticas Max Payne 3 en el sentido que dicen que la ciudad decían que era Sao Palo, pero que se parecía más a Río de Janeiro. La manera, los problemas que le ponían. Ok, déjate de venir, wey. Ok, fin de esos dos. Y pronto va a ser mi fin también, creo que no voy bien preparado. Vamos por acá para abajo. Jajaja. 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 Acá ahora ni hace que horas lo maté. F***. Ya sé que horas salió ya donde. Ah, ya está, wey. ¿Qué les pasó a esos? Ah, ya me acuerdo de esta parte, hijo. Aquí tienes que ir bien. Creo que ahora aquí los puedo ver algunos. Creo que he plasteado un vato ahí. Y en efecto, creo que así fue. No sé. No sé. No sé. Que eran clásicos de NESO. No sé qué rollo, pero. Sé por qué no. Ah, no digas que tengo que brincar aquí, hijo. No sé. Bueno. Aquí hay nada. Uy. No sé. 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 Jack, estamos haciendo un negocio aquí. Me gustaría enviar el trío a la fuerza de la armadura. El trío era el don de Don. Es evidente que Lupino no había sido intimidado por la amenaza. Lupino's notas covered the table. Jack Lupino fue loco, bien. La table fue escatada con notas de mentir, arcane, de nocturno escrito en la sangre, una lista de demonios, de los dientes y los dientes oscuros evocados. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucefer, Loki, Chitulu, Lilith, Hela. La sangre que te ha dado a todos. Él fue después de ese viejo Faustián deal. Tu alma para poder y fortaleza. Simplemente signo en una línea de línea con tu sangre. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world became a cliché. But who was I to talk? A brooding underdog Avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliché when it's happening to you. No, esta parte en particular es menor. Y todavía no hemos llegado a la parte de las alucinaciones. Eso sí es también Silent Hill. El dejo a la madre. The end of the world. Okay. I'm the essence of the angels fallen. Come to me all. Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Jadul, Lilithella. Blood to you all. Oh... Secrets... Viviendo debajo de la piel de la realidad... Sentido, vengo a ver... En la primera parte del juego. Bueno, no en el primer juego, sino en la prima... La primera parte del primer juego. Yo soy la Wanda! Se va cerca. Se viene. Te has llegado. Aparece al final... del tiempo. ¡Es ahora! Ahora, voy a subir a su lado. No necesito las palabras, estoy fuera de las palabras. Ahorita es básicamente un gauntlet donde me van a estar cayendo de estas huellas de traje. Ahorita es lo que pasa. 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 No lo sabía. Tendrán que aparte. Ahorita es lo que pasa. Ahorita es lo que pasa. ¡Es la llegada! ¡Una llegada! ¡Una visión al final del tiempo! ¡Es ahora! ¡Viré a su lado! ¡No necesito las palabras! ¡Soy excepcionales! Hay que ganar una por acá, aca. Esto es mucho de reacción aquí. No, está imposible esta parte de una corda. Ok, vamos a continuar. Yo creo que pasando esto lo voy a parar, muchachos. Porque ya me acuerdo que es una parte bien. Ya no importa. No importa. No importa. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chimiana! ¿Para qué es eso? Vean lo que les digo. Aquí estaba muy cerca del gato. También, aquí sí aplico cuando los escopetas de un solo tiro están muy cerca de la matemática. La corrupción de la carne. La mamada. La mamada. Soy el wolf. Está cerca. Está llegando. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas al final del tiempo. ¡Es ahora! No te vayas al final del tiempo. No necesito las palabras. ¡Estoy en las palabras! ¡Estoy en las palabras! ¡Estoy en las palabras! ¡Estoy en las palabras! Claro. Aerst por acá. Açar por acá. Ah! Ya te vi wey. Aquí están que vienen, chinga, ¿no? Chinga, la madre. Uh, 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 uh. Puta madre. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Paro? Seguramente me estoy esperando. Ah, ok. No, 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 no. Ah, suena eso. Una por la que era un chingo. Se sabe que está ahí arriba con este chingo. Hijo de una madre. Primero vamos a empezar por acá. Voy a ver el dato que sale por acá. Voy a caer otro por aquí. Voy a caer tercer por acá creo. Todavía por ahí. Sí, ahí viene. Ahora sí ya me puedo dedicar a estos güeyes. Puta madre, aquí abajo. Ok, vamos para acá. Ok, ahí viene otro güey. Voy a entender que está por acá. A ver, voy a hacer algo. Ok, hay que salvar aquí. ¿Dónde está el pendazo? ¿Dónde está tirando? Necesito verlo. Acá está. Dime por favor que ya son todos. ¿Dónde está el güey? Ah, ya lo vi. No hay otro güey, ya lo vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué es la lugar esta aquí? Me falta una, acá viene. Ha quedado otra todavía. No, es que no sé dónde está. Voy a intentar una locura, pero puede que funcione. Ok, a huevo, ya sabía yo que había. Ahí arriba está. No, no. No, no, no. Joder. Ahora sí. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. La muerte viene. Ella viene y la 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 sigue con ella. Esta es la primavera de las nubes. Estoy listo para ser su hijo. Su tiempo está ahora y todos los que están en su camino deben morir. Ok, save. Voy a chingarme a los pendejitos estos. Ya, retúe jockey voy. Ok. 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 Que ahora me quede sin balas. Ok. 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 escopetas. Oof. 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 Ahora sí, para que vean que esto es como Silent Hill en algunas partes. Aquí empieza la parte Silent Hill. ¡Machin! Aquí no me acuerdo cómo era el truco. ¡Memo! ¡Memo! ¡Puedo desajar la gravedad! Por aquí. Todavía no retro, este es en el tercer sueño. Bueno, no, el segundo, perdón. Yo ya me perdí aquí. Ay, no me ves que volví al principio. No manches. No, ya llevaba algo de avance. Ya casi acababa la primera parte. No me ves aquí. Puta madre. Para ver más voces, yo creo que es el camino. Ahí está. Ahí está. ah ya es cuando empiezas a destapar a la madre uy uy casi me caigo podría dar el brinco aquí y no batallar pero no confía en mi la imprecisión del control noventero se lo llevo ah y luego se pone peor esto cuando tienes que dar saltos me ha quedado que se llevo espero es para acá no es para acá no ya iba bien espera que tienes que hacer el llanto del bebé uy si definitivamente oyendo el comentario de Adrián ese rato yo creo que si definitivamente no es un juego que le que le latería mucho ay no mames bueno y me voy por acá es para acá yo creo es para donde llegué o para donde me voy no es para donde llegué creo no ahora si me perdí muchachos para allá no era pues allá era un callejón sin salida y aquí no sé que también ahorita lo voy a averiguar no 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 y en efecto bueno al menos cancela esa posibilidad si o no ya me imagino que si Adrián esto te hubiera hecho rescuitear al en el primer capítulo yo creo deja la arqueología gamer a a mí y al Crisio creo este juego tuvo versión creo después casera tuvo salió en xbox play 2 creo y gamecube pero no recuerdo que tan bien corría en las consolas en su momento creo que no corría muy bien entonces no es por aquí voy a salvar aquí porque ok ok ahora si vamos continuar por acá eso me lleva ah mira acá está la salida si es que lo uy uy casi me voy ok niño menso casi te vas aparte que sea que haya que me pase lo de ahorita que era regresar al principio y yo creo que en efecto si ah no parece que no no así es correcto no 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 y si se lo va a acabar pues no sé igual es igual es sí pero ahorita no ahorita en esta pasada no lo alcanzo a acabar ok si ya aquí es donde se vuelve bien no 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 chupiscos la no poran por no 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 por no ¡Murdero! ¡Lo mataste! Nada de eso nunca ocurre en un mundo real Niagra, como en que te llores mucho Él tenía un batón basado y yo estaba conectado a una caja Lo que le puso es la cosa inteligente para hacer Nada de mal con un pequeño rato ahora y luego Por ejemplo, por ejemplo Me encanta mirar cartones La violencia de cartón es una cosa fascinante Vamos a tomar un descanso Necesito tomar un descanso Y quizás grabar un caldo en la bar No te preocupes Voy a volver para terminar esto Y luego, es hora de revisar Tienes jugando, te pagas Tienes jugando Él salió Y la puerta clangó por detrás Y lockó clicando en el lugar Todos hacen erro Más no hubiera sido No hubiera sido Créjones sobre el goón con el bat Y hubiera sido Créjones en mi No hubiera sido No hubiera sido Incluso No hubiera sido Incluso No hubiera sido No hubiera sido Sin una сторina No hubiera sido Escuaches No hubiera sido Sería Efectivamente Y nos por aquí, y tampoco por acá. No sé cómo lo va a hacer aquí, pero... ¡No mames! Piense a la mierda. ¿Vieron cuántos me aventaron? No mames, juego. No me acordaba que se ponía hiper injusto a veces esto. Bueno, a salvarlo. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames. 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 No mames. No mames, no mames, no mames. A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar Y se fueron a encerrar a aquellos Y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a dejar A ver si alcanza a matar al Franky de Niagara, y de ahi lo vamos a parar Ya estoy cansadillo Ha no manches Se va a morir el señor Echando el Se va a morir el señor No, esto lo tengo que salvar. Hoy yo estoy con cero de medio salida. Que feo de hacer eso, morirse en... Morirse en medio de la salida del mojón. Ok, aquí vamos. No, no, no. Ah, que verra. Ok. No, no voy a calibrar a Willy a gusto el vato, wey. Vamos a chingarles poner a Franky aquí, porque ya me tiene castrado este, wey. Ok. A lo mejor que me persigan mejor. No, no traigo granadas. Ahí está. A ver, no es por los demás que quedan. No, no traigo granadas. Ya, nada más es Franky. Ah, bien. Que aguante le ponen también. Bueno. Vamos, vamos. En algún momento va a caer este. Claro. Vamos. Vamos, vamos. un poco de píxel jeje la madre ok ¡Suscríbete! 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 Ok A ver si me va a hacer sobre Pero yo ya no me hace el solo Ok, si se Ah, no mames ¡Suscríbete! 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 Ok, entendí cuál la mecánica he solar No, no entendí nada. Vamos a salvar aquí. Ya nada, salí de pinch, ah, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the K'ron was waiting, like the ferryman of the river Styx. Bueno chicos, hasta aquí lo voy a dejar. Ya la verdad, ando muy cansado. Ok, vamos a cerrar esto aquí atentito. Bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece este juego del 2001? Bueno, ya algo viejito para estas centrales. Acá es 19 años, que apenas lo puedo creer que ya han pasado tanto tiempo. Para que ya se fueran todos, vamos a ver. Bueno chicos, pues ya la vamos a dejar por ahorita. Muy bonita noche.